No es plástico, cuidemos el planeta, Máximo Vilches Gamboa, salvemos el planeta, salvemos el planeta. Una acción de sensibilización para el no uso de bolsas de plástico, realiza los alumnos de la institución educativa Máximo Vilches Gamboa. La participación no ayudaremos a reducir la contaminación ambiental, no se bolsa de plástico, están contaminando. La profesora Socorro Terán destaca que esta iniciativa surge por parte de los niños de su institución. La iniciativa fue de los niños de cuidar el planeta y se realizó un proyecto a la elaboración de bolsas, del uso de las bolsas plásticas y de las bolsas de tocuyo, con la finalidad de concientizar a la comunidad cartabina para que desechemos las bolsas plásticas y hacemos uso de las bolsas de papel. Destaca también que esta acción se viene fomentando fuera y dentro de la institución. Lo estamos haciendo, estamos desechando las bolsas plásticas como estamos usando para tirar las basuras en cajones de cartón. Agrega que en ellos existe ya una conciencia ambiental camino al futuro. Sí, ellos con la preocupación de que les espera una vida difícil, están tratando de motivar, de concientizar a toda la población porque ellos están preocupados cómo van a vivir en el futuro. Se piensa realizar esta misma tarea en otros puntos de la localidad. Sí, ese es el inicio y pensamos ver en otro lugar, por ejemplo la Plaza de la Concordia también, en su momento, con las bolsas de tocuyo. En el cuidado del medio ambiente les da a conocer algunos kits ambientales.